La Paloma y el Cristo del Corcovado Era una paloma mensajera que cerca del invierno desplegaba sus alas poderosas y hacia el azul, impulsada por el viento, se iba, huyendo del ambiente hierbo de una urna populosa. Su ruta la escogió de intento por los caminos del mar que en verde tierno le abría la anchurosa vía de un claro y sosegado viento que hacia el sur se dirigía. Fueron días de duras bolinatas con descansos fugaces ocultándose de noche entre las matas para evadir el peligro de los planes de la greste América Central donde medraban feroces gavilanes de carne ansiosas en furor bestial. Los filos de los Andes se dibujan allá abajo con agreste estampa y ahí le azota el aquilón que espanta haciendo que sus alas crujan. Pero no amella su valor natura y con renovado empeño sigue adelante su aventura con un visionario que sigue con premura el fino polvo de un dorado sueño. Cansada y con las alas casi rotas llega por fin al brasileño suelo saboreando la bondad de un tiempo bueno. Exhausta está y el corazón sus notas quiere abortar. Desmaya el vuelo. De pronto en el hermoso corcovado ve al Cristo pálido y sereno abriendo sus brazos con amor y en un esfuerzo extremo haciendo acopio de su última energía muestra la gala de su vuelo diestro. Le da un vistazo a la ciudad de río luego de gozo y de dolor exhala un pío cayendo muerta en los brazos del maestro. La bahía se extremece acongojada todo su entorno se ha quedado quieto y de pronto como el mugir de un toro prieto una tormenta es del cielo desgajada surca el espacio el garabato inquieto de un rayo feroz cuyo fulgor así ilumina en la empinada loma como visión divina la efigie del Cristo y la paloma. Luego la paz se restablece traspasa el sol con sus rayos fulgurosos las últimas hilachas de las nubes y por las calles de río me parece oír el sonido primoroso de tambores que tocan los querubes en un crescendo que extremece el alba mientras sus notas primorosas beben en los vasos bulliciosos de la zamba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!